Hey, un creso Disculpa, un creso Bocas a xandrumi no noti, no noti Bocas a xampanha no sono, no sono Hey, un creso Disculpa, un creso Un beijo, un alaro, un alaro, un alaro Pelo menos, un alaro, un alaro Dios, deixan grite' alto Loz deixan grite' alto Dios, deixan grite' alto Loz deixan grite' alto Canos pegando, canos pegando Conchela en la praia Chore un rider Tipo Bonnie en Clyde Nos está on fire Primero día yo que encontré Sabía ver el email Sabía que es loco que gusta Ponía la lengua en aquel con, sabe que importa Juro que importa si me tenemos A mi es Big Dog, entra por el son Picanos, un poco, comece y yo son Del Dog, está ahí todo posición Todo natural, comece y ass shots Subiriba del del backshots Mi cubo está mistura, más a mixtape A no se van para filmar y más a every age Nos de Shangri tal Nos de Shangri tal Canos pegando, canos pegando Nos de Shangri tal Nos de Shangri tal Canos pegando, canos pegando No Instagram son of flex Del estilo nace X Chomang ahora sex Me escuidiente trazi cash Chore bravo no descantra Es por y manda baca Amigo bordo costa Mike Tyson arriba baca No tengo un bebé, te moro y que es triste Fue de tres mil, soy tío por ris Fue de un manaje, no todo el fel Que cree en casamento y que cree en él Chore y cree su cash, yo y cree papel A mi es boss, dono, chef y de cartel Todo yo que cree, se ve mentir en él Fue de nuevo trap, nigga, soy pa' él Fue de nuevo trap, nigga, soy pa' él Todo yo que cree, se ve mentir en él A mi es boss, dono, chef y de cartel Chore y cree su cash, yo y cree su papel Que cree en casamento y que cree en él Fue ese es mi camistele Mi camistele, y tiene un nuevo nigga Aquí en el cabrón Yo se dejan grita alto Yo se dejan grita alto Can yo se pegando, can yo se pegando Yo se dejan grita alto Yo se dejan grita alto Can yo se pegando, can yo se pegando No, 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 no